¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de Monster Legends y en esta ocasión Opening de cofres, vamos a abrir los 3 cofrecitos, bueno 4 cofrecitos que nos salieron ahí en los cofres del amanecer Era corrupta y bueno, vamos a abrirlos de una, no quiero demorar tanto, vamos a ver qué tal nos va, ojalá nos vaya bien Y bueno, la verdad es que no sé qué Monster me pudo tocar, aquí me gustaría, a ver, voy a ver qué no tengo, qué no tengo Voy a poner especial, bueno, ya tengo a todos, o sea, no me falta ninguno, yo pensé que me hacía falta uno Pero no, ya tengo a todos, entonces, bueno, me gustaría que me tocara un Santerion para subir haciendo 5 Ojalá, ojalá no estuviera nada mal Vamos a ver qué tal nos va, y vamos a abrir el primer cofre, que sería cofre era cósmica abandonado Ya tengo pues a todos los abandonados, entonces, la verdad no sé qué pedir, o sea, qué desear Y bueno, vamos a abrirlo nada más como por ver qué nos toca, bien, lo abrimos a la 1, a las 2 y a las 3 Va que va, vamos a ver cómo nos va Y un Corruptus no está nada mal, es Monster bueno también, entonces nada mal, nada mal ahí Bien, 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 bien Ahora sí, vamos a abrir los demás cofres, vamos a ver qué tal nos va, ojalá que nos vaya bien Y bueno, abrimos a la 1, aquí nos puede tocar cualquier Monster Mítico, o sea, cualquiera, o sea, cualquiera nos puede tocar Eh, a ver, Monster Mítico que no tenga y que me gustaría tener Ese, Miserus, me gustaría tener a Miserus o a este Compact, que, bueno, son idénticos, o sea, son idénticos los dos Me gustaría tener uno de estos dos O, eh, que, Noir, me gustaría tener Noir, o a Ondana, o a Brutilizer O, 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 eh, Clubo me gusta, me gusta también Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, ojalá nos vaya bien Espero que nos vaya bien y nos toque algo bueno Y nos toque algo que no tengo, obviamente Entonces abrimos a la 1 A las 2 Y a las 3 Bien, primer cofre Mítico Original Y, claro, o sea, ¿por qué me das esto? No mames, güey ¿Por qué me das esta cosa? O sea, esta cosa ya, ya ni se usa No lo puedo creer Bueno, ya no importa, no importa O sea, yo digo que ya no se usa Porque en el competitivo ya nadie lo usa O sea, es un monster bueno Pero, o sea, joder, ya lo tengo O sea, ya lo tengo Bien, abrimos el siguiente Ahí estamos Abrimos el resto y Uy, bueno, bueno, bueno Me tocaron un monster que no tenía O sea, Almo Clamp si lo tenía Pero, o sea, ya saben a lo que me refiero Este, me parece que es exclusivo Este, este es Yusbot Me parece que es exclusivo Creo que sí Creo que sí Y pues Tremur Pues también es de pase de leyendas No está nada mal Genial, genial Además el diseño me gusta Me flipa Y además porque es de Natura Pues me gusta mucho más, ¿no? Y bueno Aparte Este monster Si no mal recuerdo Es exclusivo Y creo que hay una versión en legendaria Si no mal recuerdo Bueno, bueno, bueno Me tocaron un monster bueno O sea O sea, me refiero a estos dos Porque Almo Clamp Si es bueno, pero O sea, ya lo tengo Lo tengo hasta 130 Estoy regalando un chingo de células De ese Almo Clamp ¿Quién no va a tener Almo Clamp En estos momentos? Pero bueno Me tocó un monster bueno O sea, este monster si es bueno Y ese también O sea, yo digo que son buenos Porque no los tengo La verdad O sea, realmente no los conozco Pero Ey, sus diseños me gustan Watch en este No sé Quien sabe que tiene colgando ahí No me digas que es la nariz Porque tonte lo creo Se ve gacho O sea, se ve O sea, se ve genial Me gusta Pero ¿Se imaginan que sea su nariz? No, no, no Qué mal pedo O sea Qué mal pedo De desgraciado La vida a este compa Pero bueno Vamos allá Ya no hay nada más interesante De momento O sea, no tengo nada más interesante Un cofre era cósmica Y este porque lo tengo Bueno, no tengo ni la Creo que se habrá pasado ¿Verdad? Me imagino que se habrá pasado Bien Pues bueno Ya que están prácticamente aquí Los monsters míticos No sé si dejarlos O eclosionarlos Creo que los voy a dejar ahí De adorno La verdad O sea, los voy a dejar ahí de adorno Porque me gusta Tenemos a Creator Abishamat Tenemos a Vixen Tenemos a Wishcat Tenemos a Moclown Tenemos a Josswood Y a Tremor Monster Este monster es de Paz y Leyendas Yo recuerdo que este monster es de Paz y Leyendas Y no está nada mal Y este compa No sé de dónde salió Pero Pues Que yo recuerde Creo que era de paga O sea, que yo recuerde La verdad es que no me crean Pero Es por lo que me acuerdo A ver Bueno 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 A ver ¿Dónde estará? Miren Está hasta acá Creo que Bueno Es que no sé No sé si está de Paz o no El monster Tremor Si es de Paz Porque está aquí Me imagino que no es de Paz Tremor Bueno, perdón Este Yuzu Me imagino que no Pero Tremor Si O sea, Tremor Si es de Paz Vinieron estos dos juntos O algo así Probablemente Esos dos también Creo que vinieron juntos Eh Esos serían los de Paz y Leyendas ¿No? ¿Sí o no? No, bueno Es que no creo O sí Esos me suenan a Paz y Leyendas Me imagino que esos también ¿Y qué hay de Inguely? ¿Qué hace ahí? Estos Pues yo creo que son de De la continuación Me parece Es de carrera y demás Entonces Estos Eh Doctor Wasp ¿En dónde salió? Así que la verdad Ni me acuerdo O sea Ni me acuerdo De dónde estaban Estos combats O sea Honestamente Ni me acuerdo Entonces Bueno Pues nada más Tenemos aquí Bueno Monster Eh Bien Aquí Completar La colección Nos falta Borinot Y un siguiente Monster Y Aquí Pues está Influxer Que de momento A mí no se me han habilitado Todavía Por los duelos en vivo Pero me han dicho Que hay personitas Que ya están jugando Los duelos en vivo Y yo me quedo así como De what ¿Cómo es que ya juegan? Y nosotros no estamos jugando Entonces Rayadísimo Con este asunto Pero bueno ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? ¿Qué les comento? Bien Bien Pues nada Creo que eso va a ser todo Por el video de hoy No quiero hacer tan largo Este video Porque pues nada más Abrimos esos Cofrecitos Tengo aquí a A Rubel Rubelus Monster Igual Pues Abandonado Y bueno Prácticamente tengo Todos los abandonados Los elites A ver Elites Me hace falta Este y ya Porque tengo Células de Caín No le he creado Por flojo La verdad O sea No le he creado Por eso Pero Tengo ahí Células de Caín Pero ya que estamos ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué no lo creo? Yo creo que estaría bien Para ya completar la conexión Y nada más Me faltaría uno Warmaster Me hacen falta Cuatro Que sería Wartag Barbael Necromancer Y Runter Creo que Voy a adquirir a todos O sea La verdad es que me voy a poner Las pilas ahí Y voy a sacar a todos Ya de una vez Tengo ahí bastantes Orbes Para poder tenerlos Aquí Tengo todos ya Némesis Némesis Me hacen falta Creo que ya tengo Para crear a varios La verdad Pero no los he creado Tampoco Creo que no me faltaban Estos dos Creo O sea Creo 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 O sea Tengo para crearlos O sea De verdad Tengo para crearlos Pero ni Ni siquiera Aquí en Vips Me hacen falta Tres No cuatro Igual Para completar la conexión Y en guerra Me hace falta General Atum General Horter Bueno aquí si me hace falta Bastantes por completar Pero Bueno O sea Ya no creo que salga Tan rentable Crearlos La verdad O sea Nada más para colección Pero No sé Es que sino que están Algo caras Sus células Honestamente Si no que están Algo caras Y no sé A lo mejor Un día de estos Y Y me pongo A Comprar Células De esos compas Para poder crear Todos O sea Todos los que no tengo Y pues así Completar la colección Porque miren Creo que están Las células De todos Si creo que son Las células De todos Los que están Entonces Yo lo que Lo voy a hacer No sé Nada más Para completar La colección ¿Saben? Nada más Por mamador La verdad Pero bueno Ahora sí Mis cracks Espero que este video Les haya gustado Espero que ustedes Tengan mucho mejor Suerte que la mía Y pues bueno Mis cracks Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Goodbye Un fuerte abrazo